Que el municipio del Marqués, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Medio Ambiente, busca fomentar e incentivar oportunidades para que los estudiantes plasmen sus ideas y sus iniciativas para la educación ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en todos los niveles escolares. Gracias. Quiero agradecer el apoyo y el esfuerzo a todos los directores, subdirectores y asesores que hicieron posible este concurso en el COVAC de La Cañada, en el COVAC del Colorado, en el COVAC de La Griega, en el CONALEP Aeronáutico y en la Escuela de Bachilleres de la UAC Campus Amazcala. Y sobre todo a ustedes, los estudiantes, por su ingenio y por su dedicación y por agregar este plus a este evento.